Música Oye como estan mi gente Soy la Gina Con mucho adrenalina Representando a todas mis mujeres Caminando por la calle me estoy bajando No hables más, mi tiempo lo estás gastando Yo soy la nada porque nada más te falta Nadando por el mar soy una tiburona Yo soy mi peor ladrón La que sopía de todo pero nunca persona Yo soy la gata que tú ganas Porque a mí no me importa nada Yo sigo bajada Porque esta gente me tiene atrapada Me quieren usar por sus cositas Ellos no saben que aquí yo soy la viva Quisiera subir a esta montaña La gente hablan y hablan Que no tienen, ellos no tienen nada Pobre mis genticas tan fingidas Abren la boca con tremenda invidia Hay que vivir la vida Dejar amistades malditas No eres la gatiga brujita ¿Tú crees que tienes más que yo? Baby, nunca vas a tener Yo soy la china, la única La gente te comprende y siempre te sorprende Soy una loca, no la caballota Este título se lo dejo a otra Y bailo, bailo contigo Pero no te me dejes como un pingüino Estos labios son un poco pegajosos Se los dejo al hombre misterioso No al hombre que se casa con el espejo Estos hombres son tremendos Quisiera subir a esta montaña La gente hablan y hablan Que no tienen, ellos no tienen nada Pobre mis genticas tan fingidas Abren la boca con tremenda invidia Hay que vivir la vida Dejar amistades malditas Yo soy la gatiga brujita Yo soy la santa que sigue creciendo Prosta de más alta que el cielo Mi amiga se pone tan fiesta Les digo un beso y sigo mi fiesta No me importa lo que ellos piensan Estas con mis reglas y sistemas Yo soy una evadura que no aguanta Yo no aguanto ninguna presura No soy madona pero ella me encanta No se dejan mandar por nada Hasta luego te veré en iguana Tomando mi tequila hasta mañana Oh, quisiera subir a esta montaña La gente hablan y hablan Que no tienen, ellos no tienen nada Pobre mis genticas tan fingidas Abren la boca con tremenda invidia Hay que vivir la vida Dejar amistades malditas Yo soy la gatiga brujita Oh, quisiera subir a esta montaña La gente hablan y hablan Que no tienen, ellos no tienen nada Pobre mis genticas tan fingidas Abren la boca con tremenda invidia Hay que vivir la vida Dejar amistades malditas Yo soy la gatiga brujita ¡Tres! ¡Ay, eso sí es! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.